Wendy Guido de la Comisión de Turismo afirma que en estas fiestas patrias el sector turismo espera tener buenos resultados en comparación con años anteriores, sin embargo recomienda a todas estas personas que van a vacacionar a cuidarse ante la pandemia del COVID. La gente tiene que cuidarse mucho, te lo digo porque de primera mano he estado viviendo casos de personas que han fallecido por el tema ahora con esta nueva mutación del virus que es el Delta, entonces se vuelve un tanto de mucho cuidado porque hay que preservar la vida, nuestra familia nicaragüense vamos a celebrar 10 días, van a tener el estado, están metiendo estos 10 días, pero hay que llevarlo con mucho cuidado, con mucha regulación, cuidar a los niños, cuidar a los adolescentes porque la vida es lo mayor que tenemos. Entonces hago un llamado yo desde mi perspectiva como parlamentaria a que está bien que salgamos a acelerar estos días patrios porque es parte de nuestra idiosincrasia celebrar estas fechas conmemorables pero a la vez también cuidarnos mucho. Guido agrega que para estas fechas patrias no solo los nicaragüenses salen a vacacionar a las diferentes playas, también el país recibe la visita de turistas extranjeros. Somos un país que ayuda, que trae mucho el tema extranjero de países como Estados Unidos y Europa, España, entonces es importante porque tenemos playas, tenemos lugares muy llamativos en Rivas, Isla de Ometepe, tenemos en la zona donde yo vivo por ejemplo casualmente Masachapa, Pochomil, Barceló, hay muchos lugares donde podemos disfrutar y se hacen incluso aquí deportes de golf, se está haciendo también mucho ese de implementar el turismo de una vez que la gente pueda, pueda vacacionar y se vuelve atractivo. Eso va a ayudar mucho porque por supuesto los hoteles, los restaurantes van a tener una acumulación de gente que siempre hay que llevar los cuidados necesarios y eso va a implementar por supuesto el turismo y la economía que tanto se necesita para el empleo de todos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez.